Listo, estamos grabando. Vamos a revisar los básicos o las expectativas básicas desde el punto de vista del usuario. ¿Hay algo más que haya surgido en salas adicional a lo que ya tenemos? Bueno, yo creo que... Gracias. ¿Algo más? Yo creo que aquí nos hace falta algo que para mí es muy, muy, muy importante. Se nos está quedando por fuera. ¿Qué será? ¿La belleza de pronto? ¿El que el producto sea visualmente atractivo? No sé si eso va en diseño. Pues realmente no estaba pensando en eso. No sé si quieren que lo ponga. A mí me parece que eso, o sea, los básicos. Si quieren lo pongo. ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando estamos hablando de los básicos, estamos hablando en el Renault 6. ¿Ustedes se acuerdan del Renault 6? El Renault 6 era el carro del pueblo, ¿no? Entonces era el que le sirve a uno porque tiene cuatro ruedas y lo transporta a uno. Y ya el resto, bueno, entonces si uno empieza a uno. Bueno, entonces si uno empieza a hablar de comodidades, de sillas en cuero, de otras cosas, de aire acondicionado, eso ya va subiendo, va diferenciándose. Aquí estamos hablando de los básicos. En estos básicos, a mí me parece que falta una cosa muy importante. La voy a poner. A ver, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿El tiempo de entrega pactado que se cumpla? ¿Eso sí importa? ¿Eso demuestra la profesionalidad o la ética del que lo produce, no? No, pues yo no creo. Eso me parece muy importante. Yo creo que no se trata de profesionalidad en términos de que hay cosas que pueden surgir en el camino. Sin embargo, me parece que puede ser muy importante, pero muy importante. Para mí como usuaria, que el tiempo de entrega se cumpla. Y para eso entonces tendremos que mirar por qué no se puede cumplir una cosa. Eso lo analizaremos luego. ¿Pero ustedes están de acuerdo en que esto es un básico? Absolutamente. Sí, Liz, claro que sí. Pero yo tengo una observación. Es que, pues, como tú sabes, y tú siempre lo has dicho, que el tiempo de la artesanía es diferente. Sí. Entonces yo a veces creo que hay cosas que a uno se le salen las manos. Por ejemplo, lo que decía Giovanni, que el secado de la madera tarde tanto. En mi caso, por ejemplo, que no haya la materia prima en el momento o que a veces uno trabaja con satélites y el satélite no te cumpla. Bueno, ese tipo de cosas para un artesano a veces puede ser un riesgo y una complicación. A mí me encanta que hayas mencionado, Verónica, el tiempo de la artesanía. Me fascina que hayas hecho mención de eso. Porque cuando yo pacto, y lo decía Giovanni en su ejemplo, él dice, no, yo he tenido que decirle que no a algunos trabajos porque la gente lo quiere de afán. Y yo no me comprometo porque no va a salir de buena calidad. Entonces cuando hablamos de pacto, hay un diálogo de por medio. Y ese diálogo a mí me parece que puede tener en cuenta los ciclos naturales de la materia prima. Por ejemplo, los tiempos de secado, los tiempos necesarios de la producción que pueden variar dependiendo de muchas cosas. Pero si nosotros nos vamos a animar a montar una plataforma de servicios, nosotros esto lo tenemos que tener claro cómo lo vamos a contar. Cómo vamos a pactar, cómo va a ser nuestro discurso en torno a esto, porque les quiero contar una anécdota. Voy a ponerlo acá y voy a dejar de compartir pantalla un minutito. Y resulta que en Chile, yo creo que yo no sé si ya lo he contado o no, pero ustedes me dirán si ya se lo saben o no. En Chile, una persona, una amiga, una amiga con un grupo de gente muy grande, todos jóvenes, dijeron, nosotros necesitamos hacer algo por los artesanos. Y dijeron, no, pues pongamos un marketplace. ¿Ya les conté la historia de Chile o no? No. ¿No? No la he escuchado. Bien. No, no. Perfecto. Entonces dijeron, no, pongamos un marketplace. Y ellos eran bastantes programadores y chicos de diseño. Sé que eran más de 50 personas. Más de 50 personas trabajando todos en el marketplace. Ellos, mejor dicho, organizaron las fotos de los productos, armaron una lista de clientes, pidieron dinero prestado, los financiaron para poner ese marketplace. Lindo, que tuvieran los botones de pago, que uno pudiera acercar la lupa para ver la textura de la artesanía. Mejor dicho, eso estaba hermosísimo. Sin embargo, cuando lo pusieron en acción, resultó que, uno, los artesanos no estaban acostumbrados a usar la tecnología. Por lo tanto, cuando se hacían pedidos, el pedido podía andar en el limbo una, dos, tres semanas y hasta un mes mientras el artesano iba y revisaba que tenía un pedido. ¿Qué hicieron? Lo anexaron a Facebook. Entonces, cuando les llegaba el pedido, les llegaba una notificación a Facebook porque algunos o la mayoría de los artesanos utilizaban Facebook, pero tampoco la admiraban. Y Messenger, tampoco lo miraban. Entonces, siguieron teniendo mala comunicación entre el usuario, el que estaba haciendo el pedido, yo quiero esta pieza, y el cliente. Entonces, se hacía el pedido y no se respondía. Cuando se hacían los pedidos y las personas, los artesanos mandaban el pedido, llegaban de otro color, de otro acabado, con otras medidas. Entonces, eso generó mucha insatisfacción. El caso fue que los artesanos no estaban preparados para atender la demanda que se generó en el marketplace. Y empezaron a tener muchísimos problemas y empezaron a tener que devolver muchísimos de los pedidos. Pagar sobrecostos, ¿no? Porque la gente no aceptaba el producto que les llegaba. Eso no fue lo que yo pedí. Me llegó en el tiempo que no era. No me pude comunicar con el artesano. Entonces, ellos tenían que hacer abonos. Entonces, devuelva el abono y eso generaba sobrecostos. Total, ese trabajo de los chicos se perdió. Y entonces, yo les pregunto. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que... Que no enviemos en el tiempo que es, por alguna razón. Y no le contemos a las personas, ¿no? ¿Nos ha pasado sí o no? Esos no me respondan a mí ustedes. Ustedes allá, respóndanse. Dos. ¿Cómo es la comunicación con sus clientes? ¿Les ha pasado, por ejemplo? A mí me pasó hace poquito con ustedes. No voy a dar nombres. Pero me pasaron muchas cosas. Una, por ejemplo. Por ejemplo, alguien me mandó una parte del pedido. Y la otra no se dio cuenta que no me la había mandado. Eso me pasó con alguien. Con otra persona me pasó que se le pasó el tiempo de la fecha. O sea, se le trastocó de tanto trabajo que había. Se le trastocaron las fechas. Entonces, otra persona me dio mal el número de la cuenta para hacer la transferencia. Entonces, yo hice la transferencia y no era la cuenta. Sí, grave. Entonces, entonces, con este, esto que nosotros estamos empezando y todo este año de trabajo apunta a que nosotros realmente adoptemos la tecnología y que empecemos a usar lo que hemos aprendido para comunicarnos con el cliente que va a estar en esa plataforma. Y en la plataforma no se van a vender productos, se van a vender servicios, que es un cambio muy grande en la artesanía, por lo menos en Colombia. En Colombia, en Colombia, las plataformas que hay son de producto y nosotros estamos diciendo, hey, no, ¿saben por qué? ¿Saben por qué queremos vender servicios? ¿Quién, quién, quién puede decirnos algo sobre eso después de todo este trasegar? Bueno, lo que pasa es que, y creo que yo tengo alguna experiencia con eso y es que nosotros desatendemos un poco las redes. O sea, nos enfrascamos en nuestro trabajo y a sabiendas de que, pues, la red es importante, nosotros no estábamos como acostumbrados mucho al trabajo en redes y entonces descuidábamos un poco las redes. A mí me pasó y, pues, a los 15 días o 20 días me di cuenta que alguien me estaba haciendo un pedido y, pues, ya me dijeron, no, es que no, 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 no se comunicó a tiempo con nosotros. Nosotros pedimos en otro lado, bueno, y entonces ese creo que fue el problema más grave y el otro día escuchaba a Francisco de XAE y él hablaba de que él tenía un grupo que le estaba siempre haciendo el seguimiento a esa parte, ¿no? Y a mí me parece que eso es bien importante porque uno se dedica, uno como artesano se dedica como a la producción, a hacer el proyecto de los productos, en fin, pero se descuida un poco de las redes y eso, y eso sí es muy, muy grave. Gracias, ¿alguien más quiere decir algo? Liz, cuando tú te refieres a servicio, por ejemplo, ¿qué propones exactamente? Pues, porque igual muchas cosas, ¿no? Pero, ¿hacia qué te enfocarías? A una capacitación, ¿a qué exactamente? Pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién me ayuda a contestarle a Verónica? ¿Qué estaríamos nosotros intentando a través de ofrecer servicios y cuál sería el mercado? ¿Por qué lo estamos haciendo? Hola, amor. Carlos Arturo es tanquito. No entendí cómo viene la pregunta. Verónica, no. No, es que, por ejemplo, yo digo, bueno, un psicólogo da una charla para el manejo del duelo, por decir algo. Un abogado da una asesoría de cómo poner una tutela. Yo qué sé, es algo, ese es un servicio y eso lo entiendo. Nosotros como artesanos, ¿hacia dónde podemos ir? Pues, aparte de capacitar en algo puntual, no, no, por eso me intriga hacia dónde iría. ¿Tú leíste el tiempo de la artesanía? ¿Tu libro? Claro. Claro. Ok, por ahí hay unos, 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 unos planteamientos. O sea, tú dices, por ejemplo, a la parte de ecológica, la parte de sostenibilidad y ese tipo de cosas. Eso tiene que ver, sí. O sea, que nuestro producto de, que seamos como un embajador o algo de, en esa, en esa línea. Esa es una excelente idea, Verónica. Hermosa idea, me gusta. ¿A quién más se le ocurre? Esto lo hablamos hace un año. ¿Quién más? Hablamos de cómo volver la artesanía un servicio. Manuel, tú estabas ahí, ¿lo recuerdas? Nos quedan ocho minutos. Tranquilo. ¿Cómo volver la artesanía un servicio, Manuel? Es la pregunta de Verónica, ¿hacia dónde podemos ir? Ella ya dijo, podemos volvernos embajadores de la sostenibilidad, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Y cómo? Bueno, también es de la forma como presentamos nuestros productos, es decir, la forma de empaque, porque eso también da una presentación de, no solamente el producto, sino que el producto vaya bien empacado, con todas las garantías, y esto da confiabilidad al cliente de que su producto llega en buen estado. Gracias. ¿Quién más? ¿A quién más se le ocurre? Juan, Jaqueline, Amparo, Dora, Edgar. Otra vez estaba escuchando sobre un museo que hay en Quito, sobre la artesanía, ¿no? Entonces, yo pienso que ese sería otro servicio que la gente no solamente compra un producto, sino que conozca todo lo que implica la elaboración de ese producto. Entonces, porque a veces la gente suele pensar que el artesano, pues no le implica a veces la elaboración de una pieza tanto trabajo, pero cuando uno le explica o conoce de dónde viene la materia prima, todas las manos por las que ha pasado, ese producto entonces valora más esas piezas. Entonces, no sé si el museo que hay en Quito es parte de esos servicios que se pueden presentar a partir de la artesanía. Sí, linda idea también, Giovanni. Muy bien. Por ahí vamos desarrollando. El conservar la tradición, ¿no? El ser transmisores de una tradición o de un oficio. Yo pienso que el producto debe hablar más que todo, debe dar a conocer la cultura de los pueblos, ¿no? O del lugar donde uno está. Creo que hay veces que los clientes a uno le dicen, cuando le van a comprar un producto, de dónde viene, cómo le hicieron, qué quiere decir el producto. Entonces, pienso que eso sería como prestar un servicio informativo, o sea, a través del producto, dar información de la cultura que tenemos en los diferentes lugares. Sí, muy bien. ¿Quién puede poner un ejemplo de un servicio? Arturo hace un año nos decía, antes, cómo se recogía, él nos contaba del agua, que en algún momento tenía que ir a recoger el agua del río, y que luego el agua se volvió un servicio. Otro ejemplo, cómo hacer compras se volvió un servicio, o sea, comprar, por ejemplo, la verdura, pasó de comprar, de que una como ama de casa compre la verdura, a que le presten todo un servicio basado en hacer la compra. Eso hay que explorarlo. Entonces, hagamos una cosa, eso está muy chévere, porque ahí hay muchas cosas que creo que debemos descubrir juntos, como todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así que les propongo un taller para entender un poco el tema de servicios en la artesanía, para desbloquearnos un poco. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? Sí, sería bueno. Sí, bueno. Giovanni, Dora, Amparito, Manuel. Sí, me parece bien. Listo, entonces vamos a organizar el taller. Listo, Dorita. Disculpa, el sábado es el lanzamiento de tu libro, ¿no? No, porque imagínate que Juan Carlos Santos Capa hizo unos comentarios adicionales y estamos trabajando en eso y toca esperar a que él nos dé el qué. Pues que ya nos diga que sí, que está ok. Yo creo que el 6 está muy encima. Gracias, Verónica, por haberme acordado. Y yo creo que vamos a correrlo un poquito. Les aviso para cuándo. Qué pena. Gracias. En dientes, nos cuentas. Gracias. Bueno, entonces nos quedamos con que de hoy en 8 nos vamos a trabajar en el taller de entender servicio para la artesanía. Y vamos a hacer un ejercicio bien chévere, un taller, un taller. Los talleres son chéveres. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos construyendo. Entonces, no sé si, Jacqueline, no sé si alcanzaste a escuchar que estamos buscando crear una plataforma de servicios para la artesanía y que vamos a hacer nuestros pilotos con este nuevo experimento maestro. Sí, estoy escuchando y a pesar de que no he estado en las últimas charlas, pero sí tengo la idea de lo que han estado hablando, me parece una idea espectacular. Allí quiero estar, quiero ser parte de esa iniciativa y les agradezco por eso. Gracias, Jacqueline. Bueno, entonces nos queda menos de un minuto. Estamos muy mal de internet todos hoy, así que no vamos a abrir cámaras, pero nos podemos despedir. Sí. Muchas gracias por este momento. Gracias. Gracias. Gracias.